Cuentos y leyendas de la guerra www.mundoprimaria.com Con adaptaciones de leyendas por Cristina Rodríguez Lomba Espero sean de vuestro agrado y como siempre confío que de cada leyenda, de cada cuento, obtengáis alguna enseñanza El tambor de piel de piojo, leyenda española Había una vez una reina que tenía una hija llamada Elena La niña, simpática y curiosa, era una enamorada de la naturaleza Su afición favorita era caminar al aire libre Trepar por los árboles y observar el comportamiento de los insectos Como siempre andaba correteando por el campo, se ensuciaba mucho Así que cada noche se daba un buen baño caliente antes de irse a la cama Después, su madre desenredaba con un peine de marfil su largo y dorado cabello Una noche, en el peine, apareció un piojo La niña, emocionada, quiso quedárselo ¡Oh, qué piojito tan mono! Lo guardaré en una caja de madera y lo cuidaré yo misma La madre, que consentía todos los caprichos de su querida hija, aceptó a regañadientes Elena lo metió en una caja dorada y lo cuidó y alimentó con esmero Hasta que se hizo tan grande como un gato La niña estaba emocionada, pero ocurrió una desgracia El tamaño era tan poco habitual para un insecto Que el pobre, un día, reventó La princesita se puso muy triste porque era su mascota y ya no se imaginaba la vida sin él Envuelta en un mar de lágrimas, se lamentaba Ha sido culpa mía por darle tanta comida Yo solo quería que no le faltara de nada ¿Qué voy a hacer ahora? La madre la vio tan disgustada que abrazándola muy fuerte le dijo Utilizaremos su piel para fabricar un tambor Y así, cada vez que lo toques, recordarás a tu querido amigo ¿Qué te parece? A la niña se le iluminó la carita ¡Era una idea fantástica! Esa misma tarde, el artesano real fabricó un lindo tambor de piel de piojo que sonaba fuerte y afinado Elena lo cogió y ya no se separó de él Se pasaba horas y horas tocándolo dentro y fuera del palacio Un día el rey y la reina descansaban en el salón de la chimenea Mientras escuchaban los continuos redobles del tambor Querido, nuestra hija está entusiasmada con su nuevo juguete Seguro que nadie se imagina que está hecho con piel de piojo Tienes razón, amada esposa Sabes, se me ocurre una idea muy divertida Haré una apuesta con todos mis súbditos ¿Una apuesta? ¿Qué quieres decir? Pues, que daré una gran recompensa a quien consiga adivinar de qué está hecho el tambor de la niña Pero eso sí, todo aquel que venga y no lo sepa, deberá pagarme una moneda de oro ¿Tendrán que darte una moneda de oro si fallan? Claro, mujer Como es imposible acertar, nos haremos inmensamente ricos ¿No te parece una idea genial? A la reina le pareció bien Acumularían mucha riqueza sin esfuerzo ¿Qué más se podía pedir? Era un plan perfecto El rey mandó que los mensajeros de palacio hicieran llegar la convocatoria a todo el reino Tal y como esperaba, no tardaron en presentarse muchos jóvenes dispuestos a conseguir la recompensa Aunque fuera un reto difícil Unos apostaban que estaba fabricado con piel de vaca Otros con piel de caballo Otros con piel de conejo Ninguno conseguía dar en el clavo El avaricioso rey veía como el arcón de monedas de oro Se llenaba un poco más cada día Esto es genial ¡Qué manera más fácil de hacerse millonario! ¡Soy un auténtico genio! Por aquellos días, un campesino que vivía por la comarca Había decidido abandonarlo todo e ir a recorrer el ancho mundo Una mañana, cogió un petate con una muda y algo de comida Y se adentró en el bosque siguiendo un estrecho caminito de piedra Al cabo de un rato, vio a un joven pecoso de pelo rojizo tumbado de helado sobre el suelo ¡Buenos días! Disculpa mi curiosidad, pero... ¿Qué haces tirado con la oreja pegada a la tierra? Estoy oyendo el sonido de la hierba al crecer Tengo un muy buen oído ¡Qué curioso! ¿Sabes una cosa? Yo estoy de viaje y voy sin rumbo fijo a buscarme la vida a otro lugar ¿Te gustaría venir conmigo? De acuerdo Te acompaño Juntos retomaron el camino y se encontraron con un joven alto, muy musculoso Que estaba levantando un árbol con sus propias manos El campesino se quedó asombrado ¡Increíble! Nunca había visto a nadie tan fuerte Gracias, los árboles son como juncos para mí Casi no tengo que hacer esfuerzo para arrancarlos Vivo de vender la madera y yo mismo transporto los troncos sobre la espalda hasta el pueblo Lo malo es que se gana muy poco con este trabajo Nosotros vamos a recorrer el mundo ¿Quién sabe dónde acabaremos? ¿Quieres unirte? Tu propuesta suena bien ¿De acuerdo? Me apunto Y así fue como los tres muchachos conversando animadamente sobre lo que les depararía el futuro Llegaron a una posada muy cerca del palacio decididos a pasar la noche bajo techo La dueña les contó que en los últimos días mucha gente venida desde muy lejos se alojaba Cuando los muchachos le preguntaron a qué se debía La señora les contó la historia de la apuesta y cómo todo el mundo soñaba con ganarla Se instalaron en la habitación y de mutuo acuerdo decidieron intentarlo y repartir la recompensa en tres partes iguales Se dieron un apretón de manos para sellar el pacto entre amigos y el chico pelirrojo comentó Mi oído es más agudo por la noche Voy a acercarme a los jardines de palacio a ver de qué me puedo enterar Esperadme aquí, ahora vuelvo Sigilosamente salió de la posada y se plantó bajo la ventana de la alcoba de los reyes Como estaba abierta de par en par, pudo escuchar perfectamente la conversación que mantenía Querido, hoy hemos conseguido muchísimas monedas de oro Sí, mi amor, nadie es capaz de adivinar que el tambor está hecho con piel de piojo El muchacho, estupefacto, salió pitando de vuelta a la posada Cuando se reunió con sus amigos le temblaba todo el cuerpo Les contó que había descubierto el secreto del tambor y se abrazaron locos de contento Por la mañana se presentaron ante el rey y este les preguntó Decidme muchachos, ¿de qué creéis que está hecho el tambor de la princesa? El campesino tomó la palabra en nombre de los tres Señor, el tambor está fabricado con piel de piojo El rey se quedó de piedra estupefacto, sin habla Lo habían adivinado Ahora no le quedaba más remedio que entregar la recompensa prometida Estaba que se subía por las paredes porque no podía soportar desprenderse de ninguna de sus riquezas Rabioso y enfadado, el muy rácano, se inventó una atimaña para darles lo menos posible Está bien, la recompensa es todo el dinero que una persona sea capaz de cargar sobre su espalda Ni una moneda más, ni una moneda menos, ¿entendido? El campesino sonriendo le respondió Sí señor, así será El rey pensaba que como muchos se llevarían un pequeño saco Pero no contaba con el amigo Fortachón Que dio un paso adelante y se puso sobre el lomo varios sacos Unos sobre otros llenos de miles de monedas del tesoro real Felices, los tres muchachos salieron del palacio con dinero suficiente para el resto de sus vidas Y atrás quedó el codicioso monarca tirándose de los pelos por haber perdido la apuesta Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos Lo que creas necesario, conveniente u oportuno Pero hazme caso Sé feliz Sé feliz Cuentos y leyendas de la web mundoprimaria.com Con adaptaciones de leyendas por Cristina Rodríguez Lomba Espero que sean de vuestro agrado y como siempre Confío que de cada leyenda, de cada cuento Obtengáis alguna enseñanza La Navidad había llegado a Alemania y, como no, también a un pueblecito escondido entre las nevadas montañas Como cada año, todos sus habitantes se disponían a celebrar las fiestas en familia Eran días especiales y las casas tenían que estar relucientes Así que se preocupaban por limpiar sus hogares y alegrarlos con la preciosa decoración navideña Sucedió que en una de esas casas habitaba un grupo de arañas de patas largas y cuerpo delgado De esas feuchas, pero totalmente inofensivas Siempre permanecían escondidas en una esquina del comedor Ocultas tras un aparador de madera con tiradores de bronce Llevaban allí varias semanas y el sitio escogido parecía seguro Habían tejido sus resistentes telarañas y hasta el momento habían permanecido intactas No contaban con que la dueña, dispuesta a que su casa fuera la más limpia de todas Aparecería con la escoba de un momento a otro Desgraciadamente eso fue lo que sucedió La mujer corrió las mesas y las sillas, las estanterías y los muebles Para barrer hasta la última mota de polvo Las arañas por suerte se dieron cuenta a tiempo de que se acercaba a su esquilita Y salieron despavoridas antes de ser arrasadas por el implacable cepillo de la escoba Se ocultaron en una viga del techo y vieron como la señora Hacía desaparecer las telarañas que tanto trabajo les había costado fabricar Llegó el día 24 de diciembre y desde su escondite vieron a la familia reunida en el salón Para montar un precioso árbol de navidad lleno de lazos y muñequitos de madera Cuando terminaron, padres e hijos disfrutaron de una opí para cena y cantaron villancicos hasta bien entrada la noche Sobre las dos de la mañana, todos se fueron a dormir Las arañitas estaban deseando ver ese precioso árbol más de cerca Así que, cuando en toda la casa reinó el silencio Bajaron por la pared y treparon ágilmente por las ramas del abeto Disfrutaron muchísimo recorriendo el arbolito navideño Deslizándose por sus adornos y sintiendo las cosquillas de las piñas en sus tripas Iban de aquí para allá soltando hilos de seda y al final, tanto se movieron Que el árbol quedó cubierto por una enorme telaraña Ni se enteraron de que por la chimenea apareció Santa Claus Que venía a dejar los regalos a los niños Al acercarse al árbol, vio que estaba lleno de arañitas Y que no se veían los adornos porque estaban cubiertos por una grande y tupida tela de araña gris Sintió ternura por esos bichitos que también se lo estaban pasando Al fin y al cabo, para ellas también era Navidad Sonriendo les preguntó si querían quedarse para siempre viviendo en ese árbol Las arañitas contestaron que sí, entusiasmadas Santa Claus tocó el árbol y se hizo la magia Las arañitas se convirtieron en preciosos adornos dorados y las telarañas En brillantes guirnaldas e hilos de plata que embellecieron y dieron luz al árbol de Navidad Desde entonces muchos alemanes decoran con largas cintas sus árboles Y no se olvidan de comprar un adorno con forma de arañita En recuerdo a esta hermosa leyenda Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos Lo que creas necesario, conveniente u oportuno Pero hazme caso Sé feliz ¡Gracias! ¡Gracias! Vicky Eco Brisa Me envía este relato que no dudo ni un solo momento en compartir con vosotros Es un bonito texto que espero os guste Como a mí El caballo perezoso De autor desconocido En una tierra muy lejana Vivía un amable y trabajador comerciante Que principalmente negociaba con sal Además Tenía un caballo muy perezoso Que siempre evadía el trabajo Y el comerciante lo usaba Para cargar sacos de sal De un pueblo a otro ¡Ey! Déjame cargar estos sacos Y vamos al pueblo Que está al cruzar el río Para vender la sal Estoy muy cansado hoy ¿Por qué debo trabajar siempre? Desearía poder dormir todo el día Pero no Debo cargar estos sacos de sal Y moverme Vamos caballo Empieza a caminar Cruce ese puente Mientras tanto Buscaré comida para mí El caballo estaba cruzando el río De pronto se resbaló Y cayó al agua Como estaba cargado De sacos de sal Sobre la espalda La sal se mojó Y comenzó a disolverse En el agua Cuando el caballo salió del agua Los sacos de su espalda Estaban más livianos El caballo pensó para sí ¡Wow! Parece ser una buena idea Cada vez que me sumerja en el agua La sal se va a disolver Y la carga será Mucho menor Debería hacerlo más a menudo Espero que mi dueño No esté mirando Cuando el dueño llegó al pueblo A venderle la sal Pesaba solo la mitad De lo que había cargado Creyendo que había sido su equivocación Vendió la sal que le quedaba Y volvió a casa con su caballo La mañana siguiente Cargó de nuevo al caballo Los sacos de sal Y comenzó a empacar su comida El caballo de nuevo Empezó a caminar antes que él Llegó hasta el puente Debería intentar sumergirme de nuevo Antes de que mi dueño llegue El comerciante estaba confundido Porque los sacos Comenzaron a pesar menos cada vez El caballo se alzaba al agua A propósito todos los días Y así los sacos Se ponían más livianos Un día el comerciante Siguió al caballo Escondiéndose detrás de los arbustos Para su sorpresa Descubrió el nuevo truco del caballo Oh, es muy astuto Debo enseñarle una lección A este caballo perezoso Así, al día siguiente En lugar de sal El comerciante llenó los sacos Con algodón Y los ató a la espalda del caballo Como ya era su costumbre El caballo se lanzó al río a propósito Oh, no, no ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está mal? ¿Cómo es que estos sacos Están más pesados? Oh, me duele la espalda ¿Qué? Esta vez como los sacos Estaban llenos con algodón Se empaparon con el agua Y estaban más pesados El caballo se sumergía Una y otra vez en el agua Pensando en disolver la sal De alguna manera Pero todo fue en vano Buscó la manera de salir del agua Y cruzó el puente Se sentó en el suelo jadeando Porque los sacos estaban muy, muy pesados El comerciante se rió de él Y le dijo Caballo Yo soy tu dueño Este es tu trabajo Yo trabajo muy duro Y me gusta mi trabajo No invento excusas O busco trucos Para engañar a otros Y evadir mi trabajo Debía enseñarte a no hacerlo nunca Para evitar tu trabajo El caballo Aprendió su lección Y nunca más Trató de evadir Su trabajo Y tú ya sabes Toma siempre de estos comentarios Cuentos o relatos Lo que creas necesario Conveniente u oportuno Pero hazme caso Sé feliz Cuentos y leyendas De la web mundoprimaria.com Adaptaciones de leyendas Por Cristina Rodríguez Lomba Espero Que sean de vuestro agrado Y como siempre Confío que De cada leyenda De cada cuento Obtengáis alguna enseñanza La leyenda del arroz Leyenda india Cuenta una antiquísima leyenda hindú Que hace cientos de años Los granos de arroz Eran mucho más grandes Que los que conocemos Hoy en día Por aquel entonces Su cultivo era fundamental Para los habitantes De la India Pues debido a su enorme tamaño Mucha gente podía alimentarse Lo cierto es Que casi nadie pasaba hambre Ya que unos pocos granos En el plato Bastaban para llenar la tripa Y dejar saciado a cualquiera Los campesinos Disfrutaban además De una gran ventaja ¿Sabes cuál? Pues que no hacía falta Ir a recogerlos Cuando los granos Estaban maduros Pesaban tanto Que se caían solos De sus tallos Y rodaban hasta Los graneros Que muy hábilmente Habían sido construidos Cerca de las plantaciones Para que el arroz Entrara fácilmente Por la puerta Un año La cosecha Fue increíble Las plantas de arroz Crecieron fuertes Y robustas Y los granos Alcanzaron el tamaño Más grande Nunca visto Todos pensaron Que sus graneros Se habían quedado pequeños Y que era una pena Que por no poder almacenarlo todo Una gran parte Del cereal Se pudiera La única solución Que se les ocurrió Fue Ampliar sus graneros Sin dudarlo Ni un segundo Se pusieron manos A la obra Todos los campesinos Ayudados por sus familias Trabajaron día y noche Para que las obras Estuvieran terminadas A tiempo Se dieron mucha prisa Y se esforzaron Al máximo Pero no lo consiguieron Antes de acabar Las reformas De los almacenes Los primeros granos De arroz Comenzaron a desprenderse De la planta Y a rodar Hasta sus puertas En uno de los graneros A medio acero Estaba una mujer anciana Sentada junto a la entrada Vio llegar un grano de arroz Y rabiosa Se acercó a él Y le dio un pisotón Al tiempo que gritaba ¡Maldita sea! Todavía no están listos Los graneros ¿No podrías esperar Un poco más en la planta? Debido al fuerte golpe El grano de arroz Se rompió en mil pedazos Que se esparcieron Por el suelo Momentos después Se escuchó una voz suave Y melancólica Que venía de uno De esos trocitos Señora Es usted una desagradecida A partir de ahora No vendremos a vuestros hogares Sino que seréis vosotros Quienes iréis a buscarnos Al campo Cuando nos necesitéis Desde ese día Los granos de arroz Son pequeñitos Y los campesinos Se ven obligados A levantarse Cada mañana Para realizar El duro trabajo De recolectar Este cereal En los humedales Y tú ya sabes Toma siempre De estos comentarios Cuentos O relatos Lo que creas necesario Conveniente U oportuno Pero hazme caso Sé feliz Me decía mi hija El otro día ¿Cómo está mi móvil De pandemia Que en vez de vibrar Tose Pues así todo Y Sara nos manda Con su gran pluma Como siempre Este artículo De opinión La singularidad De la mayoría De Sara Martínez Se le atribuye A Hipatia De Alejandría Pionera De entre las mujeres En el mundo De la ciencia Aquello Aquello de que La verdad No cambia Porque sea O no sea Creída Por la mayoría De las personas Partiendo De esta base Debería existir Una esencia Pongamos que Supranatural Para huir De cualquier Suspicacia Que regulara La sobreinformación Diaria A la que nos someten Los medios De comunicación Las redes sociales Los grupos Políticos Las entidades sanitarias Internacionales Y hasta familiares Y allegados Con los constantes Whatsappeos En el móvil Cualquiera de nosotros Al finalizar el día Y desde esa Costumbre tan maternal De hacer resumen De lo vivido Y acostar nuestra cabeza Bajo el manto Del descanso silencioso Tratamos de retener Y encajar Las piezas Del ruido incesante Que se entremezcla En un barullo Sin fin De lo que pasa Y peor aún De lo que puede pasar La descidencia Comunicativa Deteriora ampliamente Estos tiempos Tan extraños Que nos llevarán Irremediablemente A un nuevo tiempo Para seguir existiendo En este planeta Que parece jadear Ante nuestro cautiverio Obligatorio A pesar de las buenas Palabras De la maestra Alejandrina Los responsables De promover El debate De nuestros días Y nuestras noches Esos Todólogos Que por ciencia Infusa Tanto alardean De sabiduría Universal Siguen Basando su histrionismo En lo que piensa La mayoría O mejor dicho Lo que ellos Intuyen Y atribuyen A pesar de no tener Ni un solo dato Matemático Al respecto Esa necesidad De decir Lo que uno piensa Pero ahorrándose El apoyo postizo De lo que piensa El gran público La multitud Posiblemente Sea la forma Más cobarde De seguir opinando Desde postulados Oportunistas Para intentar Convencer De las medias Verdades Y continuar Palabreando Medias mentiras A día de hoy Nuestra existencia Planetaria Gira alrededor De la pandemia Coronavírica Que reina En todos los aspectos De nuestra vida Desde las relaciones Sociales Hasta nuestro frágil Futuro económico Salimos de nuestras casas Con la esperanza De no tener Ningún encontronazo Con el etéreo enemigo Para caminar Hacia ese incierto Venidero Adelantado A nuestra vida Y a pesar De contar Con fuentes Oficiales Opiniones Científicas Expertos Virólogos Médicos Técnicos Sanitarios Bioquímicos Y tantos Otros profesionales Más Lo cierto es Que todo Dependerá De la responsabilidad De cada uno De los individuos Que pisamos Las calles Que nunca Fueron nuestras Mientras tanto Contamos Con el estupendo Entretenimiento De la política Nacional Desde el chascarrillo De las redes Sociales Subiendo y bajando Mensajitos Bananeros Pero muy en la línea De los dimes y diretes Del arco parlamentario Nos deberíamos Merecer algo más Que el eslogan O la consigna De cuatro líderes Para asumir Que ninguno de ellos Cuenta con la verdad A la que tanto Abrigaba Con sus palabras Nuestro machado Del alma Especialmente Porque la certeza Queda a fin de cuentas Oculta entre las aguas De quien necesita Convencer Sin el aval De estar en la realidad Será porque La búsqueda De exactitudes Siempre ha quedado En la soledad De los individuos A pesar de todo Mantenemos La respiración Entre balcones De solidaridad Y pisadas Recelosas De mañanas Una vez más Dependerá De nosotros mismos La superación De este vivir Que como todo Tiempo pasado Tendrá sus flaquezas Pero también Sus oportunidades Ya lo decía La maestra Hipatia A sus alumnos Conserva celosamente Tu derecho A reflexionar Porque incluso El hecho de pensar Erróneamente Es mejor Que no pensar En absoluto Puede ser La oportunidad Para dilatar Sendas Que escudriñen Discutidas verdades Que nos reubiquen En esa mayoría Que sigue mirando A los ojos De la gente Y tú ya sabes Toma siempre De estos comentarios Cuentos O relatos Lo que creas necesario Conveniente U oportuno Pero hazme caso Sé feliz ¿Qué es lo que creas necesario? ¿Qué es lo que creas necesario? El pájaro carpintero y el tucán La leyenda del Amazonas Hace muchísimos años, en la selva amazónica, vivía un pequeño pájaro carpintero que iba a ser papá. Los días habían pasado rápido y sus crías estaban a punto de nacer. Necesitaba fabricar un nido en un lugar seguro, lejos de los depredadores. Por este motivo, eligió la parte alta de un tronco centenario, lejos de miradas indiscretas. Como no disponía de mucho tiempo, se dedicaba día y noche a picotear sin descanso la corteza del árbol. Tenía que hacer un agujero grande y confortable para los huevos. El sonido de su pico golpeando la madera se extendió por los alrededores y llamó la atención de un tucán. Al principio, el ave de colores no encontraba de dónde salía ese repiqueteo. Pero indagó un poco y descubrió al pájaro carpintero trabajando oculto por el follaje de los árboles. Hola amigo, veo que estás haciendo un nido para tu familia. Sí, así es. Tengo que terminarlo cuanto antes porque mis pequeñuelos llegarán al mundo de un momento a otro. El tucán estaba fascinado. Nunca había visto a nadie trabajar con tanto interés y decidió hacerle una proposición. ¿Sabes? Yo tengo una casa que no me gusta. Mejor, no tengo casa. Y me veo obligado a anidar la intemperie y en cualquier lugar. Nunca me siento seguro y paso bastante frío. Me preguntaba si podría contar contigo para que fabriques un nido para mí. El pájaro carpintero dejó por un momento de picar la madera y le miró muy interesado. Sus ojos se posaron en el pecho del tucán, un ave realmente hermosa y colorida. Se me ocurre una idea. Si te parece bien, yo me comprometo a fabricar tu nido y a cambio tú me regalas algunas de tus preciosas plumas rojas. Creo que serían el adorno perfecto para mi cabeza. Fantástico. Es un trato justo para los dos. Cuenta con ello. En cuanto el pájaro carpintero terminó de construir su nido, se puso a taladrar otro agujero en un árbol vecino para el tucán. Al finalizar la obra, el tucán le felicitó por su buen hacer. Se quitó unas cuantas plumas y se las colocó a su nuevo amigo en la cabeza. Después, los dos volaron hasta una charca que habían formado las lluvias de la mañana. El pájaro carpintero se inclinó un poco para verse y se encontró guapísimo. ¡Oh, qué bien me quedan! Muchas gracias, amigo. Son preciosas. Gracias a ti por construir mi nuevo hogar. Se abrazaron y entre ellos se creó una amistad para toda la vida. Dice la leyenda que, desde ese día, los pájaros carpinteros lucen orgullosos un simpático penacho de plumas y que los tucanes siempre encuentran agujeros para vivir, pues sus amigos, los pájaros carpinteros, se los ceden para que puedan guarecerse y anidar. Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos, lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. De la web mundoprimaria.com, adaptaciones de cuentos y leyendas por Cristina Rodríguez Lomba. Espero que sean de vuestro agrado y, como siempre, confío que de cada leyenda, de cada cuento, obtengáis alguna enseñanza. La joroba de los búfalos, leyenda canadiense. Hace muchos, muchísimos años, los búfalos no tenían joroba. Cuenta una leyenda que la tribuamericana de los Ichipewa, que hubo una vez un búfalo al que, más que a ningún otro, le gustaba correr y correr por las praderas que hay junto a los grandes lagos en Canadá. Sus leales amigos, los zorros, solían correr delante de él para avisar al resto de los animales que el búfalo iba a pasar por allí y debían apartarse, pues era tal su poderío y su fuerza que lo arrasaba todo. En cierta ocasión, el búfalo lo hizo a demasiada velocidad. Desgraciadamente, los zorros se habían olvidado de advertir a unos pajaritos que tenían sus nidos en el suelo en medio del camino. Cuando el enorme animal pasó por encima, los nidos quedaron destrozados y los pajaritos heridos. Los lamentos de estas pequeñas e indefensas aves llegaron a oídos de Nanabozo, el dios de los animales, que apareció en el lugar decidido a impartir justicia ante semejante atropello. Su soberana presencia intimidó a los animales que vivían por allí y que, horrorizados, habían presenciado el suceso. Pacientemente, esperaron a que el dios sabio y justo emitiera un veredicto. Sin decir ni una palabra, Nanabozo se acercó al búfalo y, con su pesado bastón, le golpeó los hombros. El búfalo, asustado, bajó la cabeza para no mirar, temiendo que el dios le propinara otro bastonazo. Pero no fue así. Nanabozo se aclaró la garganta y dictó una sentencia. Tu actitud ha sido miserable. A partir de hoy, siempre llevarás una joroba sobre los hombros y la cabeza agacha, como símbolo de vergüenza. Seguidamente, les tocó el turno a los zorros. Ellos habían sido cómplices del desastre por no ayudar a impedir la tropelía. El dios los miró con severidad y ellos, temiéndose una buena reprimenda, echaron a correr para librarse del castigo. No se les ocurrió otra cosa mejor que esconderse bajo tierra para que el dios no les encontrara, así que se pusieron a escarbar desesperados y se camuflaron en agujeros. Pero era imposible engañar al poderoso Nanabozo. Les localizó y, como al búfalo, les impuso también una dura sanción. Vosotros también merecéis pagar por lo que hicisteis. A partir de ahora, os veréis obligados a vivir debajo del frío suelo. Espero que os sirva de lección y que de todo esto saquéis algo positivo. Ese día marcó un antes y un después en la vida de esos animales, ya que desde entonces, todos los búfalos nacen con joroba y los zorros hacen sus madrigueras bajo la tierra. Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso, sobre todo, hazme caso. Sé feliz. Sé feliz. Sé feliz. Sé feliz. Sé feliz. Sé הא�. Sé. Sé. Sé bien. Gracias por ver el video.